Esto va a resultar sensacional, porque por el lado de los limpios están Conan el Destructor y Superstar. Conan con apenas dos años de lucha libre profesional, Superstar el gran veterano, y está contra dos rudos que no piden y dan cuartel. Estamos hablando del sensacional pirata Morgan y el gran Marcus Jr. En este momento Marcus Jr. está contra Superstar. Marcus está bastante pesado, Marcus, para Superstar. Hace un par de años que estaban todavía luchando como pareja, Marcus padre y Marcus hijo. Ya Marcus padre se retiró, pero ahora la tradición continúa. La máscara blanca. Estaba preparando a su hijo bastante bien. Superstar. Contra gran Marcus Jr. y ahora es Superstar. El pirata Morgan como que quiere entrar, Conan también. Y Conan es el que trae el pique con el pirata Morgan. Parece que lo está vacilando por su ojo. Le dice desde acá, desde la esquina, en un momento tú y yo. Porque pirata Morgan le estaba arremedando ahí a Conan. El físico de Conan. Antes de la lucha le enseñaba a sus propios músculos y le decía, mira, yo más que tú. Y Conan solo se reía, le decía, no te comparas. Trabajándole la pierna izquierda a Superstar a gran Marcus. Pero entra el pirata Morgan, Superstar se echa en su bicicleta. Y ahí viene Conan, hay relevo. Conan contra pirata. Esto es lo que estaba esperando la afición. Lo que espera la gente, todo el mundo lo está esperando el encuentro. Pirata se queda ya en su propia esquina, como invitando a Conan a que se meta la ratonera. Y ahí está arremedándolo una vez más. Y Conan ni atención le pone. El pirata Morgan, el bucanero mayor, que perdió un ojo al hacerse un lance desde la tercera cuerda. Y fue a chocar contra una butaca y perdió el ojo. Exactamente. Me platicaba pirata Morgan que perdió el ojo en un domingo y contra todo pronóstico médico, el jueves, al decir cuatro días, ya estaba luchando otra vez. Es que este muchacho es de mucho coraje y le gusta mucho su profesión. Quiere darse la mano, Conan aprovecha y... Y lo jala. Lo manda hasta casi su propia esquina, pirata Morgan. El bucanero mayor, pero es traicionero pirata. Platicaba que uno de sus hermanos se fue a luchar, aprovechando que pirata anda acá con Wynn. Uno de sus hermanos se fue a Panamá y el otro anda por el Caribe. Es que estos muchachos son tremendamente buenos y donde quiera los solicitan. Y pirata Morgan insiste en morder a Conan y ahora le quiere morder la nariz. Y se la está mordiendo. Pero Conan trabaja con palanca, ahí viene Marcus. Y mientras Conan va a ir a seguir a Marcus, Marcus no lo ha visto, que tiene a Conan ahí a su izquierda. Una cosa increíble es que... ...gran Marcus. Marcus nació en San Antonio, Texas. San Antonio, Texas, exactamente. Pero se lo llevaron desde muy chico, se lo llevaron a México. Morgan va a dar allá contra la esquina neutral, pero aprovechó un descuido de Conan para darle una patada al estómago. Lo está preparando. Lo quiere... le quiere poner un cangrejo, pero Conan tiene demasiada fuerza en las piernas. Oye, sí, es tremendo con el cangrejo, con su físico. Realmente se asustan los luchadores. Conan el destructor. Ha hecho campaña... ha hecho campaña en la... en la Arena México. En el toreo de cuatro caminos. Y ahora Marcus va a entretener al referee. ¡Ay, qué cachetada! Le ha dado Conan al pirata Morgan. Pero pirata lo vuelve a derribar y lo está mordiendo ahora en la cabeza. Machetazos al estómago y otra cachetada. ¡Qué tremenda cachetada le está dando! Hablando de... de Conan... Levanta pesas, practicó el judo. Conan desde muy... desde muy chico. Eso es lo que se sabe, que desde pequeño le gustó mucho el gimnasio. El levantamiento de pesas. Ha tenido concurso de... de físico con turismo. Y es que tiene un cuerpo realmente... bien hecho, bien formado. Ahí viene Marcus y Marcus a machetazos. A la cabeza. Se lo quita a Morgan. Viene a salvar a Morgan. Van a chocar fuerza contra fuerza. Conan salta... Brinca. Ahí a Marcus. Con la Jani. Se equivoca aquí Conan. Lo espera Marcus. Lo rebota contra las cuerdas. Ay, es Conan. Y Marcus va a dar hasta afuera. Y todo hasta afuera. Y ahora le toca a Superstar. Superstar, uno de los luchadores más experimentados aquí a través de Wynn. Tiene ya 14 años de lucha libre profesional. Superstar contra Pirata Morgan. Superstar con... Le tira una plancha. Plancha, uno, dos. Y lo bota. Alcanza a quitárselo de encima a Morgan. Ahí viene Marcus a intervenir. Oye, ¿qué cachetarón le está hablando? Y el refiere parece que no mira. En carteleras, en carteleras de Wynn, Gran Goliat, hemos visto también luchar a Jalisco, otro de los grandes luchadores mexicanos. Ahora, Jalisco fue el que estuvo de contrario en lucha de parejas, el contrario del Pirata Morgan. Fueron Jalisco y Fantasma contra Pirata Morgan y el padrino de Pirata Morgan fue Uroquisito. Uroquisito, sí. Mira qué tremendo cachetarón le están dando el pobre. Pero hay relevo. El referí no lo vio. No lo mira. No está permitiendo el relevo. Y Superstar va a dar hasta afuera del ring. Ahí viene Conan, lo recibe Marcus con patada. Conan lo va a rebotar. Viene ahí el tenderero. Y el público parece que le gustó y le está pidiendo otra mano. Viene otro. Ahí viene y otra vez. Sigue, Max. Marcus en malas condiciones. Y parece que lo va a rendir. Ahí viene Pirata Morgan. Y Pirata con machetazo está salvando a Marcus. Pirata Morgan tiene 26 años. Mira nada más. Van a aprovechar entre dos. Pero Conan es muy ágil. Se sale. Y viene Superstar y Marcus lo recibe. Se decía de Pirata Morgan que allá en México hay una escuela que tiene la empresa mexicana de lucha libre. Pirata Morgan fue uno de los primeros alumnos. Y a los ocho meses de haber empezado las clases se graduó y ya fue programado. Y ha sido de los buenos. Ahí viene desde la tercera cuerda. Con tope. Lo están zapando a Superstar. Uno, dos y tres. Conan no puede hacer nada para salvar a su pareja. Y Pirata Morgan y Gran Marcus han derrotado a Conan el Destructor y a Superstar. Y se están haciendo de habladas aquí Pirata Morgan y Conan. Cuál es la lucha de mano a mano. Es lo que están pidiendo el mano a mano Conan contra Pirata Morgan. Dicen, mira nada más tú y yo. Y ahí entra Marcos. Pirata va a aprovechar para golpear a Conan. Conan se la regresa pero Marcos interviene. Ahí está la patada. Son dos contra uno porque Superstar está fuera de combate. Y el referente no puede hacer absolutamente nada. Marcos manda hasta afuera a Conan. Y Pirata Morgan sigue retando a Conan. Marcos le dice a Pirata mejor ya vámonos. Y han ganado los rudos. Pirata Morgan y Gran Marcus Jr. sellaban esta lucha sensacional. Aquí, a través de su cadena de lucha libre mexicana, la cadena Wynn.